Ese es el que 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 es el por ahí lo que lo salvó ese equipo loco fue el tropicismo yo podía flashar a los dos oye yo le voy a dar aguantar loco y por ese paranotaba en el piso loco ellos hay uno que es igual y loco vamos a matar los estrapados yo le meto el mundo a salir de mi hay gente arriba tambien este tipo va se va a morir el tigre era no bulto 0-1 pero el pana estaba aqui loco y ahora ni lo veo donde esta? tu esta luchando poliquela era no bulto pobre no bulto lo mate sorry tenia level 3 el cogelo espérate estamos chequeando vemos aqui por arriba tambien sensor buenisimo ese cuidado de arriba cuidado de arriba cuidado de arriba a la derecha tambien a la derecha tambien a la derecha hay uno estan rochando ellos revive rapido le digo una bomba y tigre dale revive vamos muévete palante vamos por una posicion mejor que podamos darle a los que vengan pa'ca van pa'ca sube a ti por el... dale esta bien ahi esta bien ten cuidado que de la izquierda me estaban disparando con ENAI de pelote ya sensor 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 arrochando le di tira un tiro ese me estoy arreglando espérate ya lo me debajo viene un arrochando tambien coño me lo encontre en el frente loco a los dos ven ven espérate diablo tiene una chaga un loco me tu... creo que va para gente diablo si yo se chaga como un heroe ya coño me voy a morir coño me voy a morir voy para allá voy para allá eran rookies si lo unico bueno era el de la chaga circle collapse imminent get to safety me mato me mato se me rompe el chalet el no me ha visto todavia no me ha visto todavia el si te vio ya si pero salto de nuevo atraio me quedo ten cuidado a ellos solcita donde esta el amigo bajaste ivo a donde arriba oye yo lo mate yo lo mate yo lo mate ven aqui arriba el bomba ven aqui arriba y me va a ver ok aqui es solcita subiendo subiendo es solcita no 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 4 atento que como que quedan están esos dos los cuatro tienen que andar juntos y te yo lo escuché tirando de lejos en verdad aqui aqui estan aqui estan aqui en el care package estan aqui en el care package estan aqui en el care package oíste y cuando salgan yo lo voy a plastear plastearlo me tumbo el de abajo yo 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 lo sé una granada que yo tire para allá ahhh pero como si tengo tropicistas en ahí lo plashello con los plashello GG uuuh es un juego oh GG guys uuuh GG que dificil se dio ahí al final loco me quede como con 10 de vida como con 10 de vida me quede casi me matan god y un